¡Gracias! ¿Tú tienes chorreones ya de haberla chupado? ¿La sangre? ¿Dónde me gustaría a ti? En el pechito ¿Pero en la cama también? Sí ¿Boca arriba o boca abajo? Boca abajo ¿Sola? Acompañada Esto es XX ¿Y en el pecho pero en qué parte? Porque el pecho sabemos que es redondo, esbelto Tiene parte derecha, parte izquierda Parte baja, parte superior Y parte frontal Parte derecha Superior ¿Con la lengua te gustaría chupar la sangre? No contesto A las viantas En forma bráculina ¿Y vosotras cómo la chuparíais esta noche? La sangre Nada más, no lo mires Clavándola con miguitos, tío La sangre 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 ¿Y no me gustaría mucho que a alguien le gustara chuparme la sangre? No, ¿a ti tampoco te gusta que te la chupes la sangre? No. ¿Y dónde te gustaría que la chuparan? Ya me he liado. Ya me ha dejado a los niños y a las marías. No, te he frazado ni nada. ¿Dónde te gustaría que te la chuparan esta noche? ¡La sangre! Por Dios, esa pregunta trabocena, ¿no? Estamos en la noche de Hardway y esta noche puede que un vampiro te la pueda chupar. ¿La sangre? Bueno, mientras que yo no chupe... ¿A ti no te gusta chupar? Yo digo que mientras que yo no chupe, bueno, que me chupe... Tú no la chupas esta noche. Esta es la de... La de la regla. Abajo, que ahora mismo lo tengo de sangre. ¡Ah, qué asco! ¡Qué asco! Por favor, ¿cómo me dice eso? ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video